Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marta y hoy toco colaboración mensual con las lluvias y esta vez hemos decidido hacer unos peinados con toque primaveral, ya que estamos en primavera, así con un poco de flores y bueno, como cada una tenemos un estilo diferente, tenemos un cabello diferente, unos cortes distintos, pues os hacemos unas propuestas distintas para que podáis tener varias opciones para escoger, tanto para bodas, para eventos, para vuestro día a día, lo que vosotras escojáis. Esta es mi propuesta, como veis he usado esta diadema blanca, he usado horquillas y una gomita de estas muy finitas negras y no he usado nada más, vale, así que podéis observar, pues que a mi me gusta mucho con esta caída aquí delante, que podéis hacerlo despejado, pero yo como tengo este flequillo aquí, pues lo hago, lo dejo así, vale, y en la parte de atrás os encontraréis con esto, veis, está aquí esta parte, tenéis aquí un cruzado, es un peinado romántico, pero al mismo tiempo es bastante desenfadado, que os puede servir para muchas ocasiones, para estas noches de verano que queremos salir a dar una vuelta, pero queremos ir arregladitas de cena, a la boda, comunión, bautizo, lo que sea, que está ahora mismo en auge y que lo podéis, pues eso, usar para lo que es de la gana. Así que os voy a dejar con el tutorial, tengo la sensación que se me ha cortado, así que lo siento, pero bueno, ya en el vídeo os iré explicando paso a paso cómo es. No os olvidéis pasar por la cajita de información para ver todos los vídeos de mis compañeras. Como podéis observar en la imagen, pues tengo el pelito un poquito sucio, así que a continuación voy a usar un champú en seco que me he comprado hace poco, que lo podéis ver en la hall de Primor, lo voy a aplicar por las zonas más grasas, que suele ser la parte de delante del cabello, para también darle un poquito más de volumen al cabello. Y lo voy a masajear en la raíz, o sea, por donde eche el producto, para que se esparza bien y absorba bien la grasa, lo voy a peinar para quitar el excedente de producto y voy a realizar dos divisorias en la parte de delante, es decir, normalmente se hacen desde la oreja hacia adelante, así que eso es lo que voy a hacer, exactamente como veis en la imagen. Y en el otro lado igual. Y la diadema que me voy a poner es la de mi boda, la usé en la segunda parte en el banquete y bueno, pues la voy a colocar así, tú te la puedes colocar en la altura que tú veas perfecta. Voy a bombar un poquito atrás para darle más volumen para que no quede tan achatado. Y voy a hacer una coleta con una gomita pequeña. Yo voy a intentar hacerlo lo más bajo posible, como tengo capas pues se me complica un poco, pero lo voy a hacer hasta lo último que pueda, porque va a ser necesario para el procedimiento que vamos a seguir a continuación. Abombamos un poquito para que no quede tan estirado y lo que vamos a hacer es meter por dentro de la gomita de la diadema todo hacia adentro, como estáis viendo en la imagen. Y con horquillas lo podéis ir acomodando más achatado, más cerradito, más abierto, como vosotros más os guste. Yo lo voy a hacer así. Ahora vamos a hacer con las partes de delante un rollito en cada lado. Vamos a hacer ahora un rollito, lo vamos a meter hacia atrás y lo vamos a poner por arriba del moño que hemos creado atrás. A mí se me cortó la parte de cómo colocaba la otra lateral, pero es exactamente igual, ¿vale? No tiene más ciencia, como veis ahí, vais acomodando los pelitos como vosotros veáis. Y ahora vais a ver unas fotos a continuación que espero que lo podéis observar un poquito mejor. En la parte de atrás a mí se me ve una horquilla muy sobresaliente, pero ya sabéis que no veo lo que estoy haciendo, entonces prácticamente se me complica un poco. Espero que te haya gustado este vídeo, a mí me gusta mucho, creo que es muy ponible el peinado y como veis, súper, súper, súper sencillo y con cuatro cosas que tengamos en casa lo podemos hacer. Podéis optar por echarle un poquito de laca, podéis optar por rizar el flequillo, lo que vosotros querráis. Yo he optado por tenerlo así, que me gusta mucho más y es mucho más de mi estilo, es desenfadado, como veis, hay pelillos aquí, pelillos allá, pero bueno, yo creo que hoy en día se utilizan mucho peinados formales, pero desenfadados, ¿no? Y bueno, no os entretengo más, muchísimas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho y quieres ver más vídeos como este y otra vez te repito, no te olvides pasar por el canal de mis compañeras. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.